Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Hoy os saludamos yo y mi amigo Kevin De Bruyne, un poco tristes, por el partido de ayer de la Champions. Y al hilo de este partido viene el vídeo de hoy. Como habréis visto en la carátula, el vídeo... vamos a hablar de Pepo Guardiola, cogiendo un poco el hilo de esos vídeos que estamos haciendo de analizando a los entrenadores. Hemos ido analizando a los entrenadores de la Liga, la otra vez nos salimos un poquito del guión e hicimos un pequeño vídeo de Xavi Alonso después de ganar la Bundesliga. Y hoy vamos a hablar de Pepo Guardiola. Y justamente yo creo que con merecimiento, a pesar del partido de ayer, a pesar de la derrota. No tanto el partido, sino de la derrota de ayer. Porque creo que es un momento, así como el otro día hablábamos de Xavi Alonso, pues venía de ganar la Bundesliga, estaba haciendo una temporada histórica. O sea, después de una derrota como la de ayer del City, en la que fue inmensamente superior al Real Madrid, yo creo que era un momento de hacerme un tributo. Quería hacerlo y quería hablar de Pepo cuando terminase de leer este libro, El Dios salve a Pep, de Martí Perarnau, que ya llevo un tocho importante, pero también me quedé bastante. Pero después de ayer me salía del alma, de las emociones, el hacer el vídeo. Creo que también un poco por sacar un poco lo que tengo dentro. Ayer fue un día difícil para mí. Yo tengo que reconocer que soy guardiolista total. No tanto ni del Bayern, ni del Barça, ni del City, sino más guardiolista de los equipos a los que entrena. Y fue un día complicado, un poco asimilable al partido que jugó el Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid en su día, que también le eliminó después de hacer el Bayern de Múnich un partido excomunal. Pues ayer las sensaciones fueron muy parecidas. Muy curioso que en aquel momento la crítica del Atlético de Madrid fue de que fue un equipo rácano metido atrás, que no supo proponer nada, que Cholo Simeone era defensivo. A esta lectura actual del Real Madrid, del equipo que se puso el mono de trabajo cuando se tenía que poner, un equipo súper competitivo, que supo competir, que supo hacer lo que tenía que hacer. Bueno, pues una lectura un poco diferente. Pero con dos equipos, Bayern de Múnich y City, pues estratosféricos, proponiendo un fútbol maravilloso, metiendo en su área el Real Madrid y el Madrid siendo casi un Copenhague más que un Real Madrid. Yo creo que aquí entra un debate más vital que incluso de fútbol. Y es un debate sobre la vida, sobre el éxito y sobre la derrota y la victoria. Y como decía el amigo Kipling, esos dos impostores, la derrota y la victoria. Si ayer De Bruyne o Haaland aciertan las ocasiones que tuvieron, pues hoy sería el Madrid un auténtico desastre, un equipo mediocre que se metió atrás, que se metió atrás porque el City le metió atrás. Pero como ganan, pues un equipo glorioso que supera todos los obstáculos, que sabe competir, que hace lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que lo que pasó ayer es que el City dio un repaso al Real Madrid y que por pequeñas cuestiones no entró. Al final ayer, pues Foden y Bernardo no estuvieron tan acertados, jalan la manda a Larguero y cuando el rechace le viene le pega a Bernardo y la manda afuera. Sacan 18 córners, 27 disparos, 11 a portería. La ocasión que tiene De Bruyne, que casi es más visible, tenía todo el marco que el gol y no entra. Bueno, pues cuestión de esto, igual que el partido del Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid, hay un fallo de un penalti, hay múltiples ocasiones que no entran. Y bueno, pues si el fútbol fuese dos más dos, son cuatro, pues al final todo el mundo sería lo mismo. Siempre ganaría el mejor, pero el fútbol en este caso tiene estas cosas que nos lleva a que a veces no suceda que el equipo que... Porque he leído también unas declaraciones de Enric que dice que el mejor equipo fue en Madrid porque defendió mejor y ganó. Bueno, pues no estoy para nada de acuerdo, por mucho que sea Enric, porque al final el equipo que fue muy superior... El que mejor defendió fue el City, que le creó una ocasión o dos el Real Madrid y sin embargo el City creó múltiples ocasiones. Así que, ¿quién defendió mejor? ¿El Real Madrid o el City? Pues creo que el City porque le quedaron muchas más ocasiones. Y luego está el tema del penalti, que Bernardo Silva con 1-0 se juega un penalti y que si llega a meterlo, luego decimos que valiente y si no lo mete, pues qué mal, ¿no? Así que, bueno, creo que era un momento de venir a hablar de Pep Guardiola, creo que era un momento bueno de hacer una lanza en defensa. No sé si hay ni que defenderle, sino una lanza alabando y dando las gracias por el entrenador que es y por cómo... qué es lo que nos ha dado en todo este tiempo. Así que vamos a hablar de Pep Guardiola, The King. Pues nada, vamos a entrar a hablar de Pep Guardiola. Bueno, como hicimos con Xaviñoso, tampoco voy a hablar mucho de la trayectoria como jugador, porque es muy conocida también. Una gran trayectoria en el FC Barcelona, donde consiguió todos los títulos. Bueno, menos el Intercontinental, que no llegaron a conseguir la presión contra el Sao Paulo. Pero, bueno, todo lo demás, capitán del Barça, una trayectoria... a mí me encantaba como jugador. Luego, es verdad que igual la trayectoria desmerece un poco su nivel de juego, yo creo, aunque más por el nombre de los clubes que por la realidad de lo que fue, porque en el Brescia coincidió con Roberto Vallo, por ejemplo, la Roma, luego se va a México y luego ya, bueno, entra en una... yo creo que más es una inquietud de ir a México a jugar por ser entrenado con Lillo, etc. Y yendo a la trayectoria profesional como entrenador, pues bueno, desde el FC Barcelona, donde consigue maravillarnos con ese equipo maravilloso que yo creo que incluso supera al Dream Team en forma de jugar, con ese sextete, con esa maravilla de juego. Luego va a ir al Bayern de Múnich, donde también maravilla a todo el mundo con el juego y ahora en el City, creo que ya siete temporadas, está en la octava, bueno, pues cambiando el juego. Y más allá de títulos o no títulos, que es uno de los entrenadores que más títulos tiene en la historia del fútbol, que es muy gracioso cuando se habla de los fracasos de Guardiola, cuando es un entrenador que prácticamente ha ganado todas las ligas que ha disputado, pues en el Barcelona perdió uno y ganó todas las demás, en el Bayern de Múnich ganó todas, y en el City de siete ha ganado cinco. Entonces, bueno, es curioso cómo relativizamos el tema del éxito. Como decíamos, esos grandes impostores que son la derrota y la victoria. Yo creo que el impacto de Guardiola en el fútbol es tan alto, tan grande, siempre aparecen sus críticos con el tema del dinero, ha tenido un montón de fichajes, que no es cierto, porque luego lees el libro y no le han dado todo lo que ha pedido. Es verdad que ha hecho grandes inversiones, pero como muchísimos equipos, y además el tema es, no es tanto el dinero que se ha gastado, porque otros muchos equipos han gastado más o lo mismo, y sin embargo no han tenido el éxito que han tenido a nivel de juego y el impacto que ha tenido, el impacto que tuvo el Barcelona revolucionando el fútbol, va a Alemania y cambia el fútbol en Alemania, incluso ha habido un debate si en la selección nacional no se ha dejado influir por ello y desde entonces no ha conseguido sacar esos jugadores o ese tipo de juego que tenía Alemania en su momento, y luego en el City que llega y revoluciona la Premier, siendo muy dominador y con un juego como el que pensaba que no se podía realizar. A nivel de Europa, en los últimos años, final de la Champions, semifinales, campeón, esta vez en cuartos cayendo en el partido de ayer, que fue un espectáculo de equipo. Así que, bueno, yo creo que, como decía antes, yo creo que hay que dar las gracias a Pep Guardiola por lo que nos está haciendo disfrutar cada vez que entrena un equipo. Yendo a Guardiola como entrenador, como gestor de equipos, como líder, bueno, pues yo creo que habría que destacar varias cosas. Es verdad que es una persona, bueno, pues que a mí hay cosas personales que no me hacen tanta gracia, pero a mí me han llegado cosas de gente que igual ha podido tocar un poco más o ha tenido información más cercana, pues del ego de Guardiola, de que en algunos momentos es muy irónico, que en algunos momentos dice cosas que no piensa. Creo que ha habido una evolución en eso. O sea, yo creo que Guardiola, del inicio de Guardiola al de ahora, hay una parte de un Guardiola mucho más tranquilo y mucho más natural y mucho más coherente con lo que dice. Esa parte, por ejemplo, ayer después de perder, pues hemos perdido haciendo todo lo que yo le puedo pedir a mi equipo. No puedo más. ¿Que voy a estar mal? Claro que sí. Pero es que no puedo pedir mucho más. O sea, al final no se puede hacer más cosas para ganar. Luego puedes acertar en el último remate, en el último disparo, en la última... Pero al final todo lo que genera el equipo lo está. Entonces yo creo que esa parte, hay una parte más de tranquilidad. Que será histriónico, que tendrá un ego muy alto, que será irascible, que a veces es como muy negativo y luego muy positivo y luego lo que sea. Pero a mí, y ahora vamos a destacar un poco los puntos que a mí me parecen que son de destacar de Guardiola. Y la primera es la pasión. La pasión que siente por lo que hace, por ser entrenador, por lo que le lleva a la mejora, lo que le lleva a disfrutar de mejorar los equipos. Esa parte a mí me engancha. Cada vez que veo a alguien pasional, y eso que Guardiola no es una persona que verbalmente para mí se exprese muy bien, a mí no me gana por la forma de la comunicación verbal, me gana por lo que contagia, me gana por lo que demuestra, por lo que transmite, por lo que traslada. Entonces yo creo que lo primero que habría que destacar de Guardiola es ese punto pasional volcánico que tiene. La segunda sería el punto de, a través de esa pasión, cómo es capaz de aprender de otros deportes para poder traer, hay muchas historias de otros deportes que ha traído, desde el baloncesto, desde el waterpolo con Manel Estiarte, o desde el voleibol, desde el ajedrez, cómo consigue aprender de otras materias para poder aplicarlo a su deporte. Y eso me parece una persona muy inteligente, una persona muy abierta, con muchas inquietudes, siempre se ha hablado de las inquietudes que tiene Guardiola, y bueno, pues de ese punto de cómo consigue traer cosas, aprendizajes de otros mundos al mundo del deporte. Algo parecido a lo que estamos haciendo de traer aprendizajes del mundo en la empresa al mundo del deporte, y del mundo del deporte al mundo de la empresa. Luego estaría la gestión del propio liderazgo, la gestión de los equipos. Es verdad que yo creo que ha habido una evolución. En el propio libro de Pep Guardiola, Dios salve a Pep, de Martí Pérez Arnau, se habla de ese, que lo hemos comentado, ya creo que es la tercera o cuarta vez que lo traigo en un vídeo, de ese liderazgo de pasar de muro a puente. Guardiola, igual si ha sido en uno de los inicios un entrenador más distante con los jugadores, que generaba un muro, pero luego ha ido transformándose y viendo que tenía que, para poder conseguir sacar más, tenía que ser más puente y estar más cercano a los jugadores. Yo creo que esa transformación viene un poco con el tema ese de la tranquilidad que estamos hablando y de esa coherencia con la forma de comportarse. Está claro que hay jugadores que hablan mal de Guardiola, pues Ibrahimovic, incluso de Toyo, yo creo que ha hablado en algún momento, no sé si yo diría a Tourette también, pero hay multitud de jugadores que hablan muy bien de Guardiola, señalándole como el mejor entrenador canterino en toda su historia. Y esta parte la uno un poco al siguiente punto y es que una de las cosas que son fortalezas del liderazgo de Guardiola es lo que consigue generar en el jugador. El hecho de... Muchos jugadores han comentado el de es que nos dice que va a pasar esto y pasa luego. Entonces, esa pasión unida a los conocimientos que va metiendo, unido a la mejora continua, que también es un punto que igual... Lo estoy haciendo un poco desordenado, pero otro punto es la mejora continua en cuanto a dieta, nutrición, a preparación física, a servicios médicos... Toda esa parte, como mejora continua, lo mete y lo pone al servicio del jugador, unido a esa mejora del liderazgo con el jugador. Y todo eso con un conocimiento brutal de lo que es el juego. Entonces, yo creo que todo esto, englobado todo esto, es lo que nos hace tener un Pep Guardiola pues totalmente maravilloso en cuanto a lo que estamos hablando del liderazgo de equipos. Luego podremos hablar de otras cosas, de cómo se comportan en algunos sitios. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Yo el otro día, en el partido de ida, que juega en el Madrid, pongo... Yo además justo venía de Madrid, llego tarde, pongo el partido y digo, uff, qué mal está el campo del Madrid. O sea, con petachos, con diferentes colores. Pues sale Guardiola y dice eso y ya se le echa encima a la gente diciendo que ya se está quejando del campo y tal, no sé qué, que el campo de... Y no, pues que es como que no puede decir nada, ¿no? O sea, dice, hay un grandísimo... Es un estadio maravilloso, ha quedado fenomenal, pero tienen que mejorar la hierba, ¿no? Y ya se le echa a la gente encima. Pues creo, sinceramente, y a mí es lo que me traslada y un poco por la forma que tiene de expresarse así, creo que ha habido una evolución en cuanto a su relación con la victoria. Yo creo que si antes estaba más pendiente de ganar para que se le reconociese, yo creo que ha perdido un poco ese... O ha ganado el punto de... Aceptar más el juego y que dentro del juego pueda haber derrotas y que si yo hago todo lo que puedo, si yo doy mi máxima excelencia, como decíamos en el vídeo, excelencia y perfección, si yo hago todo lo que puedo con todo lo que tengo, no puedo reprochar nada. Luego la perfección hubiese sido que De Bruyne ha metido el gol, que Haaland hubiera metido el gol, que el penalti hubiese entrado, que todo eso hubiese sido la perfección. Pero la excelencia, yo creo que ayer estuvo muy presente en el partido de Manchester City. Es un vídeo que me ha salido un poco menos preparado y más desde dentro. Porque me apetecía hacerlo, porque quería hacerlo, quería un poco lo que decía, sacar esa bandera en favor de Pep Guardián en este momento, que no solo saquemos vídeos cuando las cosas van muy bien y cuando se consiguen victorias, sino también en momentos así para refrendar y dar las gracias por todo lo que nos ha dado en este tiempo y lo que creo que nos va a seguir dando. Así que nada, espero que, bueno, pues en este debate de... Bueno, yo no creo que es guardialistas o antiguardialistas o lo que sea, sino en este debate de que también, lo que decía antes, un poco trasciende un poco a la vida, ¿no? La gente que todo lo liga al resultado y la importancia es el resultado y los que vemos un poco que el camino, las formas, pues tienen mucho que ver y influyen mucho. Y no es lo mismo ganar de una manera que de otra y no es lo mismo comportarte de una manera que de otra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a me gusta. Si queréis, si no estáis suscritos, suscribiros, compartirlo si os apetece. Así que nada, seguimos. Aquí nos despedimos. Mi amigo de Bruin y yo, un poco tristes. Seguro que mañana estaremos un poco más alegres y nada, el City tiene otro reto el fin de semana y ya está. Tiene todavía ahí la Premier y la FA Cup por disputar. Así que seguiremos ahí atentos. Nos vemos pronto. ¡Chao!